Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina Me empado un nada de harina, con las manos en la masa Niña, no quiero platos pino Vengo del trabajo y no me apetece pato chino A ver si me aliñas Un gazpacho con su ajo y su pepino Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderera Migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo Lacón con grelos, macalá, ajífil y un poquito perejil Chiquillo, que yo hice un cursillo Para cordón, güey Eso ya lo sé, pero chiquilla Dame pepinillos Y yo los remojaré con una copita de hojé Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderera Migas con chocolate, cebolleta Vamos a recibir a 1984 Ahí está, grupos de jóvenes han ido llegando desde primera hora Congregándose en esta puerta del sol ante el reloj Que tantos años ha marcado esa transición, ese paso de un año a otro Transmitiendo a todos la alegría de su carayoy Hoy, una vez más, todas las miradas se vuelven hacia él Para el son de sus campanadas comer las doce uvas Las de la suerte, que ya por cierto están a punto de sonar 30 segundos escasos Casos segundos para decir adiós a este 1983 lleno de achaques Y recibir con los brazos abiertos Con toda la ilusión que nos sea posible A 1984 que está ahí A muy pocas vueltas del segundero 20 segundos Este es el carillón que lo anuncia Atención Anter 1984 Hola, buenas tardes Esta escena que acabamos de ver La volveremos a ver dentro de muy poco Y es que la bola del reloj de la puerta del sol Nos marca, por lo menos a los madrileños Un año que pasa y otro que va a entrar En otras ciudades habrá otros relojes que cumplan el mismo cometido Todos deseamos que este año que empieza Sea mejor que el que ha pasado Pero no confiamos tampoco demasiado Yo por lo pronto voy a brindar por todos ustedes Y con Mónica Randall Y yo también por todos ustedes Está muy frío, ¿eh? Buenísimo Es que tiene que estar frío, Lena Claro, pero es que hoy tengo yo tanto frío Que me apetecía un caldito, fíjate La calefacción de esta casa un poco es usurrida Se ha quedado un poquito mal, sí Oye, tú eres buena cocinera ¿En tu casa se cocinaba bien? Bueno, en mi casa se cocinaba, se cocinaba muy bien, sí Pero yo no soy buena cocinera porque no me gusta demasiado la cocina O sea, hay determinados platos que me apetece hacer de vez en cuando Y sí, esos tengo que decir que creo que los he aprendido bastante bien Mamá era muy buena cocinera, tampoco le gustaba cocinar, pero cocinaba Y porque, no sé, le gustaba que lo que comíamos papá y yo, hacerlo ella ¿Y eran platos tradicionales catalanes? Bueno, mamá era aragonesa y sabía cosas de Aragón Pero se acostumbró, lógicamente, mucho a la cocina catalana Yo lo que sí lamento horrores es que en este programa hayáis hecho ya los canelones Porque mamá me los enseñó que los hacía mejor que nadie, tengo que decir Y entonces yo os los hubiera hecho bastante bien, pero bueno, ya está hecho Es una lástima porque los hicimos una vez y además justo con un italiano Lo que pasa es que yo le enseñé a ese italiano a hacer los catalanes ¡Uy! Los canelones a la catalana Muy bien, bueno, pues ya está Así que lo que vamos a hacer, pues es otra rosita Pues unas tartas en todo caso, porque tú eres buena repostera, eso sí Fíjate que es curioso porque parece una contradicción Porque a mí no me gusta mucho el dulce, muy dulce, muy dulce, no me gusta Pero esta tarta de moca que vamos a hacer ahora no es muy dulce O sea que ya lo sabéis, las personas que os guste el dulce pero no empalagoso Esa tarta de moca yo creo que os puede gustar, ya veréis Ah, qué bien, pues yo te enseñaré a hacer una de manzana y tú a mí la de moca Bien ¿Cuál de los dos delantales te gusta más? Mira, este tiene peto y este no El de los agujeritos, quiero yo El de los agujeritos, bueno, pues venga, a ver qué tal te está Bueno, con ese traje Ah, sí, divinamente Yo creo que bien, ¿no? Sí, 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 te lo ato aquí ¡Ay! ¡Qué cintura más estrecha, qué suerte! Pero realmente es la primera vez que yo voy a cocinar Bueno, cocinar, hacer una repostería o algo en la cocina Con ese traje de noche, da un poco de risa Que dieran los espectadores y pensarán que estamos locas Queda un poco sofisticado, pero bueno Pasando bracito, nena A ver Hasta bracito Aquí está mi cinturita, que no es tan estrecha como la tuya Pero bueno, va bien Tú has tenido lo que se llama tres criaturas Exacto Y esto quieras que... ¿Qué me da? Unos alfileres Unos alfileres, por si acaso De brillantes, una cosa de lujo y esplendor Como es un día especial, todo de lujo y esplendor A ver qué tal, ¿quedan bien? Bueno, estos alfileres son ideales de brillantes Pero no hacen nada Así que te voy a hacer una famosa chapucilla Entonces te haré un nudo horroroso Luego podemos incluso perfeccionarlo Bueno, luego me lo arreglas Y total, como la espalda no se me ve Que voy a estar guisando de frente Ya está Bueno, pues vamos ¿Qué te veo yo? ¿Nos vamos con chapar y con todo? Sí, 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 yo prefiero Vamos a la cocina A mí, qué noche realmente A mí me parece que tenemos aquí todos los ingredientes A ver si me falta alguno Vamos a ver Mira, bizcochos de soletilla Exacto, de soletilla Sí Eso tiene que ser así Sí, son aquellos que venían en unos papeles En vueltines Exacto Después, el café Café que tiene que ser moca, en fin, tipo la italiana O sea, un tazón de café tipo la italiana Y sobre todo que no esté ni muy caliente ni muy frío No, no, eso por supuesto Es que como lo he hecho ya hace media hora, está templadito Bien, te veo muy bien Después, cuatro yemas de huevo Bueno, esta hemos de decir que es una cantidad para seis personas Sí, esto es para seis, está calculado para seis Bueno, aquí hay azúcar glas, pero eso es para adornarlo luego Ya veremos Ya veremos, ya hace falta La mantequilla, que es fundamental, ¿qué cantidad? Cuarto de kilo Aquí hay un cuarto de kilo Muy bien ¿Ah, si lo calculas? No, es que lo tenía ya pesado Las almendritas, que luego se ponen como adorno cuando el pastel está acabado Se ponen las almendritas encima Exacto Luego va al gusto del adornante, que le dicen Y esto, azúcar Azúcar, que es importantísimo Exacto, son cuatro cucharadas, cuatro cucharadas soperas Sí Cuatro yemas de huevo, cuarto kilo de bizcochos de soletilla Y la mantequilla y el café Y el tazón entero de café Y lo que sí conviene aquí dentro es tener ya un poco medio disuelta la mantequilla O sea, que no sea recién sacada de la nevera Porque si no, como sabes... Ah, no es imposible trabajarla, claro Por eso, por eso Ah, pues la tienes justo en forma de pomada Pues venga Muy perfecto Vamos ya Voy poniéndote las cuatro cucharadas rasas o en colmo ¿Colmo o copete? Rasas, rasas, rasas Porque si no, saldría muy dulce Y como he dicho al principio que no es muy dulce Comprenderás que... No vamos ahora a exagerar con el azúcar Vamos a dar la nota chavacana con el azúcar, ¿no? ¿Tú eres muy cafetera, Mónica? Bueno, mucho no Lo que pasa es que como tengo la tensión baja Pues por las mañanas suelo tomar café por aquello de entonarme Pero mucho no porque me da como taquicardia Uy, a mí también me da taquicardia el café Estamos un poco mal, me da la sensación No sé si estaremos mal, hija A mí me gusta mucho el café y sobre todo, ¿sabes qué? El olor del café, sí Es una cosa como acogedora O sea, por la mañana cuando te levantas Y el olor del café Que la casa huele a café recién hecho, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo ¿Sabes que Julio Caro Baroja en su libro Los Barojas... ¿Lo has leído? No Uy, pues te lo voy a regalar porque es un libro preciosísimo Ya, ya, ya hemos puesto las cuatro Ya nada más que cuatro Pero lo que sí conviene es disolverlo muy, muy bien Eso, tienes que batirlo, ¿verdad? Exacto, porque si no a lo mejor luego no se nos pasaría bien Pues déjame que te diga lo de Julio Caro Baroja A ver, cuéntame, cuéntame Bueno, pues nada, que él decía que al ir al colegio por la mañana temprano No se levantaba con ilusión como ningún niño al ir al colegio Pero que por las calles el olor a café recién molido Porque entonces los ultramarinos molían y tostaban el café Y con las puertas abiertas olía toda la calle Y eso me parece absolutamente maravilloso Es uno de los olores que se han perdido como otras cosas Así como entrañables que se han perdido ¿Voy bien? Yo creo que vas muy bien Porque tú sabes de esto muchísimo más que yo No, no, pero vácelo con energía O sea, que me notas ligeramente perezosa, quieres decir Sí, sí Ya, te entiendo ya O quieres tomarte un café No, 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 no Aunque te dé taquicardia No, 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 no Ya, 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 ya me he tomado uno para venir aquí ¿Qué te crees? Si no, no arranco yo por las mañanas Y lo que es una pena Te cuesta fatal esto Sí, no, pero no me importa Se va cayendo Te voy añadiendo ¿Tú crees que una a una las yemas o de golpe? Pues yo pondría una a una Sí, como están las cuatro en la tacita Va a ser un poco difícil Espera Que si no, que tampoco cunda el pánico Espera, espera, no te preocupes Mira ¡Clac! ¡Oh, ideal! ¡Qué bien, ¿verdad? Tú sabes que el primer café que hubo en Europa Eh... Fue en Venecia, yo creo Exactamente Exactamente, en Venecia hacia 1640 Bien, muy bien Cómo no sabemos la historia, ¿eh? Sí, sí, sí Luego en París también En París, exacto En París, exacto Ese, ¿cómo se llamaba? Era algo con P El Procopio Procopio, caramba, que me moría Sí, sí, el café Procopio a ese acudía Iba a Voltaire, yo creo, ¿no? Voltaire, exactamente Luego hicieron un café Voltaire años después, me acuerdo Que posteriormente hicieron un café con el nombre de Voltaire Que iba a Oscar Wilde Yo no me acuerdo Y Malagme también Pero yo no me acuerdo en qué calle estaba ese café Y creo que habrá desaparecido, inclusive Pues habrá desaparecido Como han desaparecido algunos que teníamos en España ideales Te voy a ir Tú dime cuando quieras que vaya añadiendo Sí, ya, ya, ya Bueno, es que la lástima Es que todos esos cafés como el suizo Donde gustaba de escribir Echegaray O el Café Fornos Bueno, esas tertulias que había Con aquellas tertulias Yo creo que tampoco hay esas tertulias La gente tiene poco tiempo En el Gijón se siguen haciendo tertulias Sí, se siguen haciendo Es verdad En Barcelona yo recuerdo Bueno, yo recuerdo no Porque yo no vivía entonces Pero se habla mucho de una tertulia fenomenal Que estaba en un sitio que se llamaba Los Cuatragats Que es un sitio Uy, eso sale en todos los libros de pintura Porque es Rousiñol Exacto, Casas Espérate, que rebañemos así ¿Tú crees que ya va estando? Había un café Que yo le conocí posteriormente Que se llamaba El Café La Luna Que era precioso Lo he visto en libros Y era ese art de co Que había en Barcelona A principios de siglo Y era precioso Pero como son tan ideales Tiene un gusto tan exquisito En la época de los años 40 Destruyeron el café La Luna Para poner un espanto A base de aluminio y plástico Eso ha pasado en todas partes Desgraciadamente Y ahora, por supuesto Pues es un banco ¿Comprendes? Sí ¿Qué es lo que priva? ¿Cómo lo ves? Yo lo voy viendo bien Está bien, ¿no? ¿Y sobre la historia del café ¿Me puedes contar algo? Ya que te veo en un plan cultural Que lo estás matando, además No, no, es lo de viajar Y eso Claro, porque tú viajas mucho ¿Cómo es esa historia Del pastor de cabras? Bueno, verás Parece ser Es una leyenda Tampoco sé si es cierto Que la historia del café Empezó como en Abisinia Y había un pastor de cabras Que se llamaba Caldi O algo parecido Sí Que entonces vio Que unas cabras Que tenía ahí en el rebaño Que comían de un determinado arbusto Sí Pues las que comían De ese De ahí precisamente O sea, como brincaban Por el campo Retazaban Que estaban ellas como Se ponían Perdona Es que me distraía tanto Con la historia de las cabras Poco a poco, ¿verdad? Muy despacito Porque si no se nos Ay, esto me da un miedo Ay, ay, ay Más despacio Más despacio Uy, porque esto No, no, calma, calma Que esto no se nos cuaja No, que no te echo más Así Que sí, que sí Que va bien Que va divinamente Que esto no se nos cuaja Que lo ligas Que daremos la nota Chavacana, Elena Que voy a quedar fatal Que el tía que me enseñó La receta Me va a reñir muchísimo Bueno, ¿qué le pasó al pastor? Sigue Entonces, el pastor Que no quisiera realmente Que nos pusiéramos perdidas Que no, que no Si es que en la cocina Con estos vestidos, Elena O sea, te has empeñado Con la cosa al fin de año Y bueno Y luego vienen los invitados Y nos ven así Con el delantalor Y con un jersey Y unos vaqueros Y como no nos da tiempo Después de preparar las tartas Bueno, yo insisto En contar lo del pastor Porque ya nuestros espectadores No sabrán qué le pasaba al pastor Total Que este santo Se fijó que semillas comían Sí Las cogió Las rompió entre dos pedruscos Qué listo Ah Y entonces, pues Después Sí Realmente Ah, y se bebió la infusión Y se dio cuenta Que aquello era café Vamos a ver Por ver a las cabritas Retozando Claro O sea, de la dicotolodeonia rubiácea Perdona Eres la rebelente niña Elena Pero si es que a mí me gusta mucho Decir nombres en latín Hecho más Pero poquito a poco así Es humillante lo tuyo Ya, ya, ya Dale O sea, con gran ternura Se va cuajando, ¿no? Sí Hay que tener muchísima paciencia para esto Hay que darle, como veis O sea, calma Que no cunda el pan Bueno, se puede hacer, supongo De madera moderna Pero yo lo hago a la antigua Ah, yo prefiero así Porque con un brazo mecánico de esos No, no, no Lo que pasa es que evidentemente Es muchísimo más cómodo Pero sí lo hacemos de una manera Lo que se llama artesanal Que ya no queda Dale Vamos viendo Había otro café que me gustaba mucho Que era el del Prado Que me gustaba mucho Según lo he visto yo también En los libros como tú Es Catregatz Porque ninguna hemos conocido Estos cafés Qué lástima, ¿verdad? Sí, qué lástima Qué lástima Y además era una hora La de la tertulia Que solían ser Solamente hombres Los que acudían a ella Porque por supuesto Las mujeres se quedaban en casa Pero es que era época del siglo Ahora ya iríamos a las tertulias Si no se hubiera Porque entonces los señores decían Me voy al café con unos amigotes Ellos decían amigos Y la mujer decía Amigotes Dale, dale Que esto es una cosa A ver A ver ¿Cómo va? Bueno, yo creo que Yo no sé Si quieres Para no cansar de más A los espectadores ¿Te atreves a darle La batidora mecánica? Porque si no podemos tardar muchísimo Yo casi prefiero Que estemos aquí Haciéndolo Pero a mano Ya que has empezado Porque de repente Un sistema mecánico Puede estropearnos todo Y entonces sí que se corta Ah, ah O sea que si hemos empezado Con una cosa Hemos de seguir con ello Exacto Porque la calidad de mano Es completamente distinta A la calidad de brazo eléctrico Oye, y eso que decían Elena De que el café Hace más sabia a la gente Y que los intelectuales Tomaban café Porque los hacían Es ingeniosos Que despertaban Es ingeniosos ¿Cierto o no? ¿Cómo? Como que tengo Para estar todo el día Es que he recopilado Una frase preciosa De un escrito de Balzac Si me permites Te lo leo, eh Como soy la repelente Niña Elena Fíjate lo que decía él Decía Mucha gente atribuye al café El poder de otorgar ingenio Pero todo el mundo Puede comprobar Que los aburridos Aburren mucho más Tras haberlo ingerido Era muy listo el señor Balzac No vayas tú a creer que no En fin Pese a que las charcuterías Esto no lo entiendo yo muy bien Aunque lo he copiado Fíjate En fin Pese a que las charcuterías Estén abiertas en París Hasta medianoche Algunos autores No se vuelven por ello Más brillantes Claro que no Ahora, yo lo que no entiendo aquí es Si en las charcuterías Se vendía café O es que al comer Los embutidos franceses También habría que ser Más ingenioso ¿Tú qué crees? Mira, no sé Yo es que son No como lo de... No como lo decía Balzac No hago más que leer lo mismo Ah, bueno, si lo decía Balzac Claro Ah, él mismo tomaba muchísimo café ¿Eh? ¿Cómo vamos de lo de cuajado? Yo creo que va bien Pero... Deberíamos batirlo un poco más Va muy bien Beethoven también consumía mucho café ¿Sabes? ¿Ah, sí? Uy, cantidades Y además no le deja... No me están en el que le saliera esa heroica De aquí te espero Dale con el café Dale tú No dejaba a nadie que lo preparase Porque decía que todo el mundo hacía mal el café Menos él Era muy soberbio ¿Era soberbio? ¿Aparte de sordo, soberbio? Aparte de sordo, soberbio Bueno, pues yo creo que como aquí nos quedan todavía como 10 minutos Más vale Que esperemos 10 minutos tú y yo Exactamente Les hemos evitado a ustedes un proceso muy sencillo Y por sencillo más vale que lo explique Mónica Exacto La tarta ya está desmoldada ¿Pero cómo? Bueno, pues vamos a explicar cómo la hemos hecho Pedro ya Es muy sencillo En lugar de ponerle el molde hemos decidido que el parón es aquí Mira que hemos hablado de todo, ¿eh? Hemos dicho todo Tiene que haber líquida porque si no es que se ha cortado Tiene que quedar una pasta, una espesita Entonces se pone una primera capa en el molde De los bizcochos Exacto Primero la capa de mantequilla moca, con la moca Después se ponen los bizcochos así o así como ustedes quieran Otra capa de la mezcla esta Y después otra capa de bizcochos pero en dirección distinta O sea, como enrejao Si los primeros los hemos puesto así, la segunda capa Pues vamos a imaginarnos que lo hacíamos así Exacto La primera capa es así, se pone otra vez de mantequilla Y la segunda capa de bizcochos al través Exacto Después se cubre todo eso con una tercera capa de mantequilla Y se pone en la nevera para que quede, se hiele, se tiene que quedar ¿Cuánto tiempo lo tienes tú en la nevera? Pues no sabría decirte porque la verdad es que aquí es la primera vez que lo hago tan deprisa Pero yo suelo prepararla el día anterior Entonces ya la dejo toda la noche en la nevera ¿Es mejor? Sí, yo creo, bueno es igual, depende de lo que hiele la nevera de cada uno Y hay una cosa muy delicada que es el sacarla Hay que sacarla al baño María que es lo que hemos hecho aquí Pero lógicamente como es de mantequilla y el agua está caliente Hay que apenas meterla, darle un golpe seco A ver si conseguimos que salga Suele costar, ¿no? Hay que volverla a poner Pero sobre todo con mucho cuidado para que no se disuelva Sí, consiste en que el agua esté caliente El agua tiene que estar caliente Que no llegue a los bordes de la tarta, por supuesto Evidentemente Y entonces, ching, ching, con unos golpecitos sabios Te diré que aparte de lo pesado que es la elaboración a mano Porque si no yo creo que... Bueno, yo lo hago a mano, no sé Con esos aparatos mecánicos a lo mejor saldría muy bien Pero lo he hecho nunca Te quedas muerto, como habéis visto Yo tengo este brazo molido, pero bueno es igual Pero sobre todo, sí recomiendo mucho cuidado al sacarla del molde Porque si no, pues se deshace la mantequilla Entonces ya al final se recubre con estas almendritas Aquí lo tengo preparado ¿Cómo te apetece? Mira, se cortan, pues como las hemos cortado aquí Así alargaditas para poner el adorno ¿Ves? Se ponen así todo lleno de almendritas Y esas más pequeñas se espolvorean las almendras por encima En todo caso, como aquí está muy machacadito Cuando yo vea cómo vas colocándolo tú Exacto Lo vas echando un poco por encima Bueno, esto es una cosa al libitum que le dicen Bueno, absolutamente al libitum, comprenderás Yo lo que sí suelo hacer hoy Porque espero que estos invitados ideales que estamos esperando Acudan todos porque si no será un corte que no tengo palabras Oye, está cierto que ya es tarde Se están retrasando, o sea Por lo menos alguna llamada Finos, finos ya no quedan, tengo que decirte No, alguna llamada tendríamos que haber tenido Porque me parece a mí que a estas horas Que deberían estar aquí ya las criaturas Pues más o menos Pero nos van a pillar con el delantal, el inefrancabetero quisiera Bueno, yo lo que quiero decirte es que habitualmente La vuelvo a poner en la nevera hasta el momento de... Ah, claro, porque como es muy de mantequilla todo será Claro, para que no se disuelva Porque bueno, ahora ni pierdo con las calefacciones Y eso comprenderás que es que la mantequilla se deshace enseguida ¿Te parece que vaya espolvoreando así? Sí, espolvorea Lo que quieras, ya comprendes Bueno, pues más o menos la tenemos hecha Esa es la tarta de moca Como está, como decíamos al principio, está todo en crudo Pues no es muy difícil Lo que es es un poco laboriosa Pero tampoco tanto No, no tanto, claro que no Yo si fuera muy laboriosa Con la poca afición que tengo en la cocina Quiero decirte que no la haría, francamente Y es fácil, es fácil, es muy fácil Pero sabe, pero buenísima, ¿eh? Bueno, vamos a ver ¿Te gusta esta mesa? Un poco sosa, ¿no? ¿Sosa? Un poquito sosa, yo le pondría cosas, no sé Pero si aún te queda por adornar la lombarda Bueno, yo esta lombarda la pienso dejar hecha una reina Pero aún así, con unas cosas por allá Ah, mira, por ejemplo, este objeto navideño Ah, bueno, claro, este objeto ideal Pues aquí Bueno, pues venga, vete pinchando ya la lombarda con estas joyas Ahora la pincho Pero mujer, si no es un toro Bueno, si se fuera un toro, que estaría yo Bueno, se va a quedar muy bonita porque son joyas buenas todas Eso ya no creo, ¿eh? Claro Ya no me fío ¿Sabes lo que he hecho? Un lomo a la naranja en un descuido tuyo Ah, no, descuido no Porque yo te lo he visto hacer Y me salió bien hasta a mí Es el mismo que hicimos con Álvaro de Luna Y sirve para cualquier persona que no sepa avisar Por ejemplo Por ejemplo, tú O sea, no hay por qué señalar Claro Y entonces yo creo que nuestros invitados A lo mejor si vienen con gazuza Les apetece echar un tiento al lomo con naranja Yo creo que no Porque son gente de posibles Tendrán algo comidillos Gente de posibles, puede que sí Y también unos aperitivos que hicimos con Luis Betónica para acompañar el cava ¿Qué te parece? Sí, porque a lo mejor de repente que si quieres un aperitivín Que si te apetece Bien, bien Voy a hacer un destornillador ¿Cómo un destornillador? ¿Insinúas que tengo yo que apretarme alguno o qué? Pues un poquitín flojos a veces los tienes, ¿eh? Vaya Tú fíjate bien Jugo de naranja Una copa entera Dios mío Igual que ponemos una copa entera de jugo de naranja Tú sigue pinchando esa lombarda Que en efecto está quedando hecha una reina Va a quedar ideal la lombarda De vodka La misma cantidad que de jugo de naranja ¿Qué te parece? Pero bueno, van a coger lo que se llama una cogorza No, no, porque tiene mucha vitamina C El jugo de naranja Y claro Con eso ya queda completamente contrarrestado el efecto alcohólico Dices tú, ¿no? Sí Si no perdamos la moral ¿A ti te gusta seco o dulce? A mí más bien seco Entonces solamente una cucharadita Poco, poco, poco Luego probamos, ¿eh? Hielito picado Esmeralda ¿Cómo hay una esmeralda y todo? Esmeralda la cíngara puede ser No sé si será esmeralda, pero verde Y te otra Mira, raspaduritas de naranja Porque le da ese gusto especial del amargo Bueno, bueno, ahora veremos Todo esto se cierra bien la coctelera Y yo prefiero que la agites tú ¿Eh? Sí A ver ese ritmo Muy bien, bárbaro Un poquitín más agitado ¿Más? Sí Bueno Como en Copacabana Como en Copacabana Exactamente ¿Quieres que lo probemos? Ya vale Ya vale, Elena No vaya a ser que no esté demasiado seco Lo pruebas tú Y si sobrevives A lo mejor lo pruebas tú Espérate, poquito Porque para probar no hace falta mucho Espera Para mí está perfecto Y es un auténtico destornillador ¿Quieres probarlo? Te pongo un poquitín En esta copita Sí, es más lejos Le falta la naranjita Pero bueno, es igual, ¿no? Porque está ya el otro punto de la mesa Vamos a ver No nos vamos a embolachar No, no, que va No nos vayan a encontrar En precarias condiciones De momento prendemos Por si acaso Vamos a ver Yo fíjate lo que te digo Estoy tan cansada Está bueno, ¿eh? Que mientras nos tomamos esto Y esperamos a nuestros invitados Charlemos un poco de tus proyectos Pues... ¿Qué ha llegado esto para ti? ¿Cómo que...? Se máscara la reacción En línea se máscara la traje... Te lo he dicho, ¿eh? Son... Bueno, a ver Vete Leyendo tú uno, yo otro Tú uno, yo otro Porque estoy... Es fracaso y además en público Imposible asistir a su cena Problemas América Central as usual Rehagan ¿Cómo que rehagamos todo esto? De América Central dice que está... Bueno... ¿Qué es lo que...? O sea que no viene Sí Tienen ustedes mala suerte No puedo oír Gaddafi Ay, criatura, vanidoso Bendito sea el señor Pero que se ha querido O sea que encima mala suerte a nosotras O sea... O sea... Indignado por no haber sido invitado Augusto Pinochet Eso sí que no me lo esperaba ¿Le has invitado tú? Yo a Pinochet Antes monja Pero bueno... Yo Clarisa Será posible Pensado que nos ha querido gastar una... Uy, este ni lo entiendo A ver si lo puedes leer tú Inevitable Zenín Zenón Zenar Zenar Con Valesa Yarulceski Bueno, más o menos Ya está bien que vayan cenando juntos A ver si... A ver si la cosa se arregla un poquito en este año Está vacío Dame otro Qué nervio Me hallo... Este es muy nuestro Fíjate Me hallo con las manos en la masa Y en el chat Mis mejores sentimientos Mitterrand Total Estos eran tus invitados de Posibles De Posibles son Pero bastos Bastísimos Bueno, los que no nos van a fallar son los cómicos Has invitado al cómico Claro, cómo no voy a... Estos eran una cosa así como de atrezo De figuración distinguida ¿Eres los extras sin frase aquí en las películas? Pues eran estos Pero nuestros cómicos Nuestros amigos de toda la vida Nuestros amiguitos de siempre van a venir Tal vez porque sabes que el cómico En general se retrasa Claro Tenéis todos mucho trabajo Dos funciones diarias Alma bohemia Lo que se llama alma bohemia Pero al final vendrán Al resopón vendrán Bueno, pues mientras tanto tú y yo Con este destornillador Podemos terminar esta noche Feliz año Que ustedes lo pasen bien Y feliz año Siempre que vuelves a casa Me pillas en la cocina Empadurnada de harina Con las manos en la masa Niña, no quiero platos pino Vengo del trabajo Y no me apetece pato chino A ver si me alineas Un gazpacho con su ajo y su pepino Papas con arroz bonito Con tomate Corchifrito calderera Migas con chocolate Cebolleta Con Y no me apetece pato chino